Son Tiberes del Poder Un niño normal, quiere ser futbolista Come verduras de amor La muerte que sube lo plantó Oña no quiere salir Por miedo a que pueda venir Don Tiberes del Poder Quieres parar a matar Que nos ordena que ser Que está a la destra Don Tiberes del Poder Que está sobre el bien común Que gustan de impunidad Que está a la destra Esta mañana fatal Van a limitar este currán La balacera no tarda en llegar Paco y conciencia social y mal Son Tiberes del Poder Quieres parar a matar Que nos ordena que ser Que está a la destra Son Tiberes del Poder Que está sobre el bien común Que gustan de impunidad Que está a la destra Violencia es total Contra el pueblo ancestral Con perdigones del mal Dictadura de terror Dictadura de terror Que hasta el día De hoy nos besa Es su herencia El dolor Y la ignorancia Son Tiberes del poder Son Tiberes del Poder Que disparan a matar Que nos ordena que ser Que estar a la destra Son Tiberes del Poder Que está sobre el bien común Que gustan de impunidad Que estar a la destra Son Tiberes del Poder Que disparan a matar Quieres parar a matar Quieres parar a matar Son Tiberes del Poder Quieres parar a matar Quieres parar a matar Quieres parar a matar